Quiero una, quiero una Desde la ciudad de Buenos Aires, desde Automecánica, le presento ahora los planes que tiene la marca del óvalo Ford para recomendarle a usted, para de una u otra forma llegar a su próximo cero kilómetro La gente de Simone Automotores, del grupo Simone, nos presenta estas novedades El gusto de estar nuevamente en Simone Automotores con Bruno, Bruno, ¿cómo andás? Buenos días Darío, buenos días seguramente a toda tu audiencia, como siempre un gusto de recibirlo aquí en la agencia El gusto es nuestro, porque a través de estas notas nosotros llevamos información de lo que va ocurriendo en especial en esas formas que tenemos de adquirir el vehículo cero kilómetro hoy en Ford, a través de este plan que ustedes están presentando este mes Exactamente, bueno Darío, como vos ya sabés, lo que es la industria del automotor no se frena en ningún momento y lo que está haciendo en este caso la marca del óvalo, como lo decimos nosotros está siempre reforzando y siempre trayendo productos nuevos para la gente para que pueda sumarse, primero el principal, y para que pueda ser cliente de una manera totalmente llana así que pueda ir pagando tranquilo, paulatiramente, y también un poco lo que busca a través del plan óvula es proyectarse a futuro, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un usado, algún vehículo en mente ir pagándolo tranquilo, sin que nadie lo apure, y después el día de mañana, bueno ya dedicarse más tiempo a adjudicar la unidad, ¿no? Bien, es decir, existen las dos personas la que lo toma como un ahorro para a futuro tener el auto y qué pasa con la que dice, no, no llego a comprar un auto cero kilómetro por venta convencional, lo quiero comprar por el plan, pero lo quiero lo antes posible Perfecto, también tenemos un plan para ellos, obviamente acá lo que buscamos confort siempre es darle la mano al cliente, ¿sí? O sea muy bien que, por ejemplo, la gente busca la forma de invertir busca la forma de capitalizarse y vuelca el plan con ese cliente habitual pero también tenemos el cliente que, como bien decías busca también renovar el usado rápido o no quedarse a pie nosotros siempre le vamos a dar todas las alternativas para que la gente pueda sumarse tanto sea a corto, mediano o largo plazo eso no hay problema Y si tengo una pregunta, a corto plazo Yo ingreso en el plan, mínimo requisitos, eso ya lo sabemos pero digo, a partir de qué cuotas yo puedo licitar Ya a partir de la segunda, el cliente va a estar en condiciones de empezar a licitar ¿sí? Tanto sea con su unidad usada o con un capital que tenga ahorrado ¿sí? Obviamente también tenemos planes 100% financiados sin interacción mínima ¿Qué significa esto? Que a veces, para que la gente entienda los planes son 70-30, 60-40, 50-50 uno tiene que contar con un porcentaje respectivo para retirar la unidad en este caso no, en este caso uno va pagando, va invirtiendo y en el momento de salir adjudicado, bien clarito uno ya tiene el momento oportuno cuando él lo decida, para sacar la unidad es decir, uno sale adjudicado, saca la unidad y sigue pagando las cuotas como venía pagando ¿Cuáles son los planes de ingreso? Digo, ¿puedo ingresar por qué auto y puedo después variar? Sí, exactamente, bueno, lo que estamos haciendo este mes hoy puntualmente es cerrando un grupo de cuota reducida que vas a tener dos vehículos de forma independiente como es el Fiesta Kinectik y lo que es la Ecosport obviamente dos segmentos distintos un auto pequeño, mediano, un auto deportivo con otro auto familiar, un poco más grande con más equipamiento en esos dos vamos a tener un descuento muy importante en lo que es la cuota, ¿sí? Acá lo que busca Fora es hacer hincapié en lo que es la cuota en el bolsillo del cliente por ejemplo, un Fiesta Kinectik fuera de promoción manejase una cuota de 1850 pesos y con este descuento trajimos la cuota tan abajo que estás pagando 1.050 pesos A ver, Darío, el que estuvo... ¿800 pesos de diferencia por mes? El que estuvo recorriendo el mercado el que estuvo dando vueltas el que está más o menos definiéndose sabe muy bien que una cuota de 1.050 pesos no existe por este vehículo primero principal que cuenta con aire, dirección, CD, doble airbag pack eléctrico, ABS, alarma, cierre es decir, todo el confort y toda la tecnología que trae Fora una cuota de 1.050 pesos, ¿sí? y la EcoSport vas a manejar una cuota fuera de promoción de 2.060 pesos acá vas a estar pagando una cuota de 1.230 pesos 1.230 pesos por una EcoSport que obviamente una persona que tiene un auto mediano, chico, quiere pasar un auto familiar 1.200 pesos es la brecha que tiene para llegar al cero Me parece fantástico Una línea de contacto directo vamos a poner la línea para estas dos promociones Exactamente, bueno, vamos a tener que mandar un mensajito de texto con la palabra Ford, al teléfono que figura en pantalla lo vamos a decir es 155.038.236 ¿sí? mensajito de texto únicamente vamos a recepcionar los mensajes nos vamos a contactar con el cliente porque como estamos cerrando con este descuento no hay muchas carpetas y aparte de esto las carpetas van a ir con un par de bonificaciones extra para que lo esté definiendo ya en esta semana ¿sí? por ejemplo vamos a nombrarlo punto número uno lo que es la suscripción ¿sí? todos saben muy bien que para adherirse a un plan tienen que abonar lo que es la primera cuota más un derecho de suscripción en este caso no abona suscripción directamente entramos con la cuota número uno del plan ¿sí? directamente con mil pesos por ejemplo estás adentro de lo que es el plan de Festa Kinecti eso por un lado el punto de pie inicial ya lo tenemos cubierto más allá de eso tenemos también los gastos de entrega de la unidad lo que es patentamiento y flete ¿sí? a la hora de retirar el vehículo para que como decíamos al principio el que lo quiere sacar más adelante bueno va a tener lo que son los gastos de entrega totalmente bonificados ¿sí? que eso ronda entre los 15 mil a 20 mil pesos eso ya de público saber y aparte de eso tenemos 6 meses de seguro con compañeras a nivel nacional que vienen de la mano con esta promoción así que bueno obviamente cuando uno suscribe le vamos a estar retornando todos estos beneficios con una copia membretada firmada y sellada para que el cliente se guarde y resguarde para el día de mañana para utilizarla cuando él más quiera o más lo necesite ¿sí? así que bueno acá estamos redondeando lo que es este descuento para tanto como la ahorita como lo decíamos al principio como para el que lo quiere rápido como para el que se quiere despender de su saludo acá tenés todo cuotas bonificadas 6 meses de seguro gasto de entrega suscripción es más si vos sos cliente de tarjeta de crédito vas a tener un descuento más así que bueno los clientes de tarjeta de crédito que mencionen al vendedor o al asesor comercial que le vamos a estar dando un descuento más como siempre Bruno muchísimas gracias gracias a vos como siempre get on up get on up no 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 no